Tómame en tus brazos Llega mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa afuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Ya no olvidarla por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Por los dueños de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Ya no olvidarla para siempre hazme olvidarla Llena el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Ya no olvidarla Quédate a mi lado y dame tu calor Deja que me refugio en ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Ya no olvidarla Ya no olvidarla por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Por los dueños de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Arráncala de mi piel Ya no olvidarla para siempre hazme olvidarla Y en el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Arráncala de mi piel Arráncala de mi piel Estaba en mi piel Peña de mi piel El aire Usted Es Arráncala de mi piel C sau